Música Nos encontramos trabajando en la puesta en valor del sector anexo a la casona. Es un lugar destinado a los jugadores de primera en donde realizan la concentración y la pretemporada. Música En el mes de diciembre hemos incorporado 11 plazas y se ha invertido en el equipamiento del sector. Para esta nueva pretemporada estamos incorporando en la planta baja 5 plazas más y un toalete. Música Estos espacios generados permiten al cuerpo técnico contar con un plantel más extenso en las épocas de pretemporada. Mi nombre es Sabina Orgambide, soy ingeniera y pertenezco al área de infraestructura del club. Música